Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con TwisterMid. Vamos a ver qué tal, chicos. Me gustaría seguirnos en la descripción, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué tal. No vamos a línea. Nos ha tocado contra un Malzahar. Y el jungla enemigo es Rek'Sai Ogi. Y por cierto, estoy con estos en Kurs. Saludad, chicos. Hola. Uy, se me ha ido la carta. ¿Qué estáis? ¿En jungla y en bot? ¿O dónde estáis? Jungla y ella en bot. Ok. Ya sabéis que la azul quita más. Hace más daño, ¿vale? Aviso, hace bastante que no juego con Twister, ¿eh? Bastante, bastante. Ahí está, perfecto. Creí que perdería ese minion. Veo que no. Tiro. Me creí que llegaría a darle. Ah, pues sí. Ah, puto silencio. Qué asco. Hay que tener cuidado con la E de Malzahar. Es que no te das cuenta y de repente pasa del minion a ti. Es como mierda. Lo he visto en un minion y de repente en mí. Que tengo heal. Uy. Vamos a intentar quitarle la pasiva. Ahí está. Siempre que podamos, vamos a intentar quitarle la pasiva. Joder, tío. ¿Qué coño me pasas, tío? Lo heitando super mal, en serio. Dios. A ver, vamos a. Voy a gastar silencio, así que. Vale, está bien. Le hemos metido la Q, el stun y un básico. Más, como tenemos el decreto de señal del trueno, pues activar el rayito. Uy. Se me vienen. Ay, la cuen. Y eso, y me pilla Twisted más que nada porque me ha salido en la tienda esa que ha puesto los del LOL. Me ha salido la skin esta. Y he dicho, pues me la pillo. Está lleno de ofertas, así que. Why not. Y la verdad que está bastante chula. Yo creo que es la mejor de Twisted, la verdad. Tampoco es un campeón que use mucho, pero bueno, la skin es la hostia. Ahora voy a usarle más. Vale, viene Rek'Sai yo creo, eh. Bueno, lo de lo que no lo usas mucho es relativo. Lo fue a esta jungla de... Ya, pero en ese entonces. Ahora ya no. Hace muchísimo que no lo traigo al canal. A ver si al Ezreal ese no le pasa igual que la Queen en top. Que son ansias. Pues, este es esquizofrénico perdido, o sea, a ver. Mírale. Mírale. Ese no tiene flash, eh. Tengo ulti, eh, chicos. Bueno, también es que yo... Coño, avisa. Voy a to... Oh, haga, vale, que se lo guidi, coño. Creí que estabas tomando el... Es verdad, que todo eso jula. Ahí está, perfecto. Perfecto, chicos. Nos hemos sacado una kill. Hemos oído a la Queen. Volvemos a nuestra línea que el tío está puseando, evidentemente. Vamos a usar esto por el simple hecho de no voy a hacer que esté el jungla por aquí. Vale, vale. Bien. Oh, Dios, ese ward. Lo habéis puesto, ¿verdad? Lo habéis visto. ¿Vosotros lo habéis visto? Se me ha ido un poquito. No, bien. Joder. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Vale, subo a nivel 6 con la parte derecha de la jungla y voy, ¿vale? ¿Necesitas el blue? Hombre, pues estaría bien, pero si lo necesitas tú, quédatelo. Me vendría bien. Pero vamos. Lo que quieras, tío. Tengo que estar ahora un momento con la carta azul que no y yo. Me quiere tirar la ulti. Sin más. Hay que tener cuidado porque ya sabéis que la ulti es de pendejo. Pues si tal, espérate que si le gankeo yo, o me lo echa a mí para que no lo mate yo, o te lo echa a ti. ¿Sabes? Ya, por eso, pero, por eso, por eso. En un 1 contra 1 tiene las de ganar, pero en un 1 contra 2 ya no tanto. Pues estoy intentando eso. Vale, me hago el blue y creo que ya subiré. Vale, tengo 2200. La verdad es que me gustaría bastante irme a la base. Te soy sincero. ¡Coño! Rek'Sai, ¿eh? Nivel 4, LOL. Vale, me hago el blue y creo que subo ya a nivel 6. Creo que... ¡Ay, qué pena! Mira. ¿Qué? Mira, como está. Yo te sigo, vale, por si te va el Rek'Sai. Sí, sí, lo más o menos que vuelva. Por aquí. Bueno, pues en 2 metón ward. No, lo que quiero es gankearle, gankearle, pusearle hasta la torre, toda la olada. Sí, estoy fino, ¿eh? Joder. Ten cuidado porque te puede ir el... La Jinx de un cohete te mata. Como suba a nivel 6. Vale, ahora ya sí. Que me acaba de comer un torretazo, así de gratis, píquese. Me pira. Ha sido en plan, que te vayas. Vale, no, 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 no me mata, no me mata. Dios, la Queen. Dios, que me hacen siempre la Ignite, ¿qué pensabas? Yo, en una partida, me llega a comer los tres Ignites del equipo rival. Por ser, Yasuo, es lo que pasa. Estaba calentito. Che, me pillaré, hombre. Desde luego para de primeras. Pero es que el brillo... Uff, que así no lo mato por el desolado. Vente a Mid, vente a Mid, que ahora me meto una bestialidad. Eh, Jinx 5 de T. Ahí está todo el farmeo. Para el N. No, maximizamos ahora lo que doble. Primero era Kou. Que no sé si le dejaste. Si vayas que la Jinx lanza un cohete, por favor avísame, ¿vale? No, si lo hagas hasta pormigo. Y no me corto. Le dieron en plan, ¿por qué? ¿Por qué, el joder? Vale, me da un agregito. Y voy, ¿vale? Vale, no es malo. ¿Cómo corre el jodido bicho, eh? Dios. Madre mía. Qué energía, tío. ¿Por qué lo has dicho con si tuvieses 45 años en plan? Tío, yo ya no me voy. Vale, ha gastado, no tiene la barrera. La verdad es que creí que ibas a saltar, no sé por qué no ha saltado, pero vale. Porque no tengo flash por si me echa el último juego, torre. Ya, pero bueno, al menos mato yo, tío. Uy, ulti de Afra, nos vamos. Oh, qué pena, tío. Vamos al drake. Si voy a pulsar esto, qué coño. Pelicu guardeaba. Ay, puto comien. Oh, tengo ulti, eh. Tengo ulti, voy a top. Yo creo que sí. Ya pensé que el drake me echaba de la cuenca. Yo iba a tirar la ulti antes, pero es que no me fío yo mucho de esta cuenca. Yo es que es de los girisitos. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Esta es ulti? Eh, ¿qué? No me lo puedo creer. Le he dado un puto minion, tío. Es para hostiarme. Venga. Es para hostiarme. Tío. A que sea la cuenca. No, 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 a mí. Dios, qué feil. Me he ido a mover. Que me he ido a mover después de la ulti sin querer era un minion. Y le estoy un minion. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. Qué fallo, tío. Yo llego en play. Dios, qué feil, tío. Está el puto minion, tío. Justo delante mía. Os va a malzajar. Dios, qué feil, tío. Qué feil. Mira, mira, es real. Qué bonito. Ay, Dios. Qué gracia. Es ese... Ah, sí, cuño, lo siento. Ya está ahí. Yo no he sido. Buah, qué feil, tío. Es para hostiarme, tío. Puto minion. Tío, es que estaba solo mirando a Darius. Sí, lo típico. Estás mirando a Darius y cliqueas en otro sitio y le das minion. Tú, tú, mira abajo. Con la puta. Ya sé, pero es que no tengo ulti para correr. Yo estoy pulseando esto, ¿vale? Todo lo que pueda. Ok, espérame. Vale, voy por línea. Es real. ¿Quién se ha salvado? No. Nada, si tuviera nivel 11, me tiraba por el otro, pero es que no me fío. Es un Rakam, no me fío por dos. Ya sabéis, chicos, que el blue es el que más daño hace, ¿vale? La carta azul. Vale, he roto mil, ¿vale? Perfecto. Vale, para ir en el Cactics, ¿eh? Sí, sí, algo he visto por ahí. Estoy mirando el minimapa. Ah, pues creí que estaría por aquí. Si le tiras ulti, avísame, ¿eh? Estoy yendo a bot, ¿vale? Pero no, no tengo ulti. Estoy yendo a patita. Vale, chicos, a ver, atentos, ¿eh? Mirad dónde estoy. Entrad ya, entrad ya, entrad ya, entrad ya. Ay, Dios. Tengo una hostia. ¡Otra! ¿Qué coño me pasa? Tío, en serio, no sé qué coño me pasa, tío. ¿Qué coño me pasa, tío? ¿Qué coño me pasa? ¿Qué coño me pasa, tío? Pasa que se hará para mí. Soy gilipollas. Joder, tío. No sé qué me pasa. Lo siento mucho, chicos. No sé qué me pasa. Joder, qué fail, tío. Por favor, déjame el blue. Te llevo a la kill. Tienes carta azul. Bueno, vale, pues quédatela tú. Coño, dímelo y te la doy. Pero, cabrón, si has fallado el... Yo fallo el stun, pero tú has fallado el salto. Por eso no tienes así. Si no tendrías la assist, yo ahí lo dejo. No, la assist la tuve. Queen, estaba muerta. Muertísima, que sí que tenía la ulti, pero ¿y qué? Estaba muerta ya. A la Queen no le hagas mucho caso, que con lo que vi yo en top. Pero bueno, con el fail que hice yo antes en top. Así, esto es como la partida del otro día, que iba yo bien con Catex y al Darks le pude así asado. No, no, voy a voz mejor. Estoy yendo, pero aún no tengo... No me llega la ulti, ¿vale? Chicos. Hay un puto camino. Vale, me llega. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Esta vez no le doy minion. Bien. ¿Te imaginas que le das una cucaracha del río? Vaya, no, no, yo me... Bueno, yo lloro también. Sí, yo me río ya. Yo no me río de todo un poco. Me hace el bichito, me hace ilú. Hostia, pues sí que voy lentos, ¿eh? Uy, man, por culo al bicho. Ya no me hace ilú. Se me ha quitado las ganas. Por culo. Voy a probar a un amigo llamado Trinity. Ya, ya está amigo, seguro. Voy a ir a por la vara que tengo 2800. Me gustaría puse la línea full, pero no me fío. Prefiero irme ya. Madre mía, esa Jinx con botas de armadura. Qué bonitas son. No, voy a vender esto. Sí, mejor. Voy a ir así que coño. Tú, 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 tú. Estoy yendo, ¿vale? Va el marzajar, cuidado. Sí, está yendo, cuidado. Es que estaba bebiendo covácula. Bueno, la he quitado el cuñito. Vale, me gustaría pusear esto antes. Esto es lo que decía. Os le echan el ulti a mí o al otro. Yo cuando tengo otra vez ulti, voy para allá. Muchas gracias por las ofreciones y los followers, chicos. Yo tengo ulti. Entro. Yo estoy yendo. ¿Qué coño? Uy, mira quién está aquí. Oni. Echa el ulti. ¿Llevo? Sí, ahí está. Eh, si subo a nivel 11 los mato. Uy, qué pena. No voy a subir a nivel 11, ¿verdad? No. Yo os estaba esperando a vosotros, la verdad. Ha sido una de... Me ignoran. ¿Me estabais ignorando, cabrones? Me están mirando vueltas y... ¿Esto no viene, no? No me quieren. Yo estaba esperando si soy a nivel 11. Drake. Ay, coño, mira un ping. Tú, Kha'Zix. Vente, vente. Sí. Eh, me robo el ping. No a mí. Qué asco das. Llevo solo 4 kills. Luego voy al drag. Vale, no tiene... Pero quiero venir ya, tío. Que es... Joder, macho. Qué bueno, la hostia. Ya sé. No, ya sé mis cojones. Que ya viene el macho men a tanquearlos. Que no tengo smite, ¿vale? Me daba vergüenza. Muy interesante. Uy. Vale, buena, chicos. Ahora a nivel 11. La hostia, el rojo, pa' pushear. Es que es la hostia. Wiii. Me pirabas. Uh, tengo la ulti. Espérate. Espérate. ¿Lo matas tú? Eh, no. No me lo creo. Me cago en la hostia. Justo le di al último básico. Pum. Y se se... El coraje del coloso. ¿Qué ha fui la puta? ¿Qué ha sido los bichitos? Tío, el puto coraje del coloso, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Había más bichitos. Había más bichitos que planta. Qué fallo, tío. ¿Vas a ir a por el gorrito Harry Potter? Que me hace el tiempo. No jodas, tío. No me hagas eso. Yo lo veo en el minuto 0-0 con el chat parado. Voy a ver. No, no, no. Se ve, se ve, coño. No, no me asustes, tío. Ah, vale, ahora. Hostia, Roxas. ¿Cuánto tiempo has invertido por mi canal, cabrón? Ya no me quieren. Hombre, se los llamas cago. Oh, tú, tú, tú. Mira cómo se ha quedado tú. Ostras. Qué rico. ¡Vamos! Nada, yo voy a tener ulti. Estaba más muerto. Espérate que muero. Uy. Lo maté a la torre. Y encima le he dado uno. Ay, Dios. ¿Se ha quedado? Y pusea, y pusea. Dime, por favor, que no se escapa. Sí, se escapa, sí, se escapa. Lo único que puedo hacer es... Probar. Nada, esta me ha... Se ha ido, pero vamos. Qué pena, tío. Yo voy a tener ulti. Dios, es que 0-6. Es que asco me da la cuen. Ya que estoy aquí, puseo. Que alguien defienda a mí. Joder. Uy, Dios, esa Q. Voy yo. Sí, porque... Queen me da que... Como que suda. Qué de jugar, Queen. No es tan dosida esa. Sí, un poquito, sí. Uy, qué cabrón. Estoy jodido. Uy, esa ulti. Joder, no le quito una mierda. Dios. El yermo. Se ha comprado el yermo por mí solo, seguro. Segurísimo. Ah, que te vas a seguir dando hostias. Vale. No te fíjense esa, Queen. Tranquilo. Ya distancia, Ala. Muerto. Ahí está. Good job. Pobre Darius. Coño, 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 coño. Joder, tío. Uy, lo voy a pillar. Qué aburrido, tío. Pillo. Tengo la ulti, eh. Vale, está mal. Eh, es blue, es blue. Maltza acaba cerca, eh. Cuidado. Se va a bugar, eh. O no. Hija de... Ah, vale, trajeo. Menos mal. No, no, no. Menos mal. O sea, ya va a quedar Queen, tú. Cuidado que a lo mejor esté ahí, Maltza. Entra tú primero. Para que me viola a mí, ¿no? Es más feo. Venga, a mí, a mí. Tira ulti, Marta. Sí, ya está yendo. Vamos. Marta. Ahora se llama Marta. Madre. Pum. Vale, buena, chicos. Muy buena. ¿Cómo me cambia el nombre? Que tengo. Ay. Uy. No era amarillo. No ha pasado nada, ¿vale? Vamos a bot. 429. Le he dado. Le he quitado la torre con el... Tú con que me dabas velocidad con a mí. Con la E. Vale, esto gusta. Y ralentiza, además. Tus básicos ahora. Uy, me huele a Jinx por aquí. ¿Sí? Espérate. Que voy para allá. A no ser que la mateis. Dale, dale tú, dale tú. Que sufra. ¿Qué cabrón es ahí, histia? Hermite. Ajá. Qué jodid... Mala persona eres, tío. Eres un calienta kills. Así no se puede. Me ha venido a la mente cuando ha dicho lo de eres un calienta... Sí, me ha venido a la mente otra cosa. Y eso es lo que eres, tío. Dope, que lo sepas. Ya tú sabes. Y estoy orgulloso de ello. Joder, por favor. Madre. Madre mía, la Queen. A ver, Queen. Me has intentado, gracias. Dale, dale usted. No te vas. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Joder, cabrones. Alguien me odia. Joder. Cabrones. Os metéis rápido. Yo me he metido. Ya, un poquito tarde, cabrón. Ay, qué pena. Ayuda. ¿No? Ese no ha sido de mierda. Ese es el karma, lo sabes, ¿no? Ese es el karma. Tú quieres que te mate. Tú quieres que te mate. Joder. Qué fina eres, ¿no? ¿Y eso qué tiene de no fino? Pues qué pago. Ay, Dios mío. La build de esa Queen me está dando sida. Qué cabrón. Se ha esperado para hacer el boost al final y quedársela. Se dejó puta. Come mielda. Joder, la otra. Se queda de dominio. Voy el karma. Vale, vale. Ok, ok. Ah, bray, que me pasé antes contigo. No, es real. Jodete. El karma, tío. Hostias, ¿qué es este? No, no, no. Help, help. No, este, no, este no. Me da miedo. Tengo miedo. Uy, ha sido gracioso. Estoy encima del este y probablemente pone 100 de oro. Y yo, joder, ahora dan 100 de oro, tú. A ver, tiene doble buffo. Cuidado. Qué mierda. Qué mierda. Creí que lo ha matado con el azul. Mis cojones. No, lo podía haber smiteado y quedar como el puto. No, no, no. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Quería smitear al Red Shite. A ti sí que te smiteo. Te smiteo más. Vamos a llegar mañana. Joder, no corre, ¿no? ¿Cómo lo ma...? Ah, vale, Red. Digo yo, King Kha'Zix, el agua no... Digamos que no es su elemento. ¿Ni puta gracia o...? Me suena así, sí. Me da que sí. Joder, lo que le meto a la torre con la carta azul. La hostia, macho. No. No. Hostia, es que hostia. LOL. Madre. ¿Estáis huyendo o regular? Yo sí. No, yo estoy esperando. ¡Oh, madre mía! No, tenía que haber flashado. Pero bueno, mira, perfecto. Vamos a irnos adelantando. ¡Cabrón! Bueno, te lo haces. Perfecto. Bueno. Espera. Uy, espera. Nada, tiene guarda aquí como una catadral. Lo han puesto los otros, creo, ¿eh? Joder, tranquilo, tranquilo. Ya te dejo, ya te dejo. Ahí, esa no a mí me quedo. Cuidado. Cuidado que tiene ulti. ¡Uy! Ya, como me mate el otro. ¡Cuidado! Por tu culpa. ¡Los maiteo! ¡Uy! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Jo! Toma. Es que ha sido una de, bueno, de amante de agua flash y yo creo que no me pilla a Darius. Y no me ha pillado, pero bueno. Ahí ya. Eso te pasa por un chacero chulo. Pensé que había escuchado un flash de Darius. Ha sido divertido. Me dirás que no. ¡Ay, mi fratata! ¡Mi fratata! Es que estaba maqueando. Abrí justo la tienda y ya escuché como un flash ahí. Sí que es verdad. Sí, me había pillado el Zonias. ¿Qué coño? Contra Darius me va a venir de puta madre. Eh, vale, vale, ok. Os iba a decir varón. ¡Hostia! Ya se ríe al amigo. Te van a dar amor, eh. Yo voy a poner top. Ahí no llego. Ahí yo tengo la ulti, pero vamos. ¿Estás tú que lo has hecho o no? No, ni coño. Yo puse la top. Me estoy yendo a mí. Me estoy de atrás, ¿eh? Venga yo. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo yo digo? ¿Si le cae decreto? No, no cae decreto. ¡Qué pena! Tengo ulti, ¿eh, chicos? ¡Postadio! ¡No os vais! ¿Cuántas skills había ahí? Pues estoy intentando joder el vaqueo. ¡Eh, aprovechad, chicos! ¡Aprovechad! Sí, me da a mí. Esta se nos la fui. Aprovechad, aprovechad. Vale, vale, vale. Por un momento creí que estabais vosotros. ¡Ay, qué mierda! Y todo por la puta W James. Ahí la he quedado, la he quedado. ¡Uy, ya se ha pompado! ¡Vamos, Irenita! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Puedes vaquear! ¡Dragon de fuego, boy! Sí, eso sí va a decir. ¡De cabeza! Gracias por la suprición, Paul. Para todos los que me estéis viendo desde YouTube, ya sabéis que también tengo... Estoy streameando en Twitch. Pues os queréis pasar. Bueno, chicos. Vale, tenemos tres dragones. Ellos tienen uno. Joder, Arius es el que más me jode. Pero con diferencia. No, yo no tengo... Sí. Ya estás. Buena, muy buena, Nami Oh, buena Buenísima Ahí está, buenísima, chicos ¿Nasho? Yep Pues que estas puntas del blue Quiero el blue Más el hilo El blue que es el que más quita Joder, minipigo Qué hostia Me meto ya Varane y blue Ahí está Vale, he pushado esto un poco, ¿vale? Hay que tener cuidado ahora Gracias por la suscripción Fleet, Brajo Muchas gracias, chicos Bueno, por lo menos esta ya puede matar a la Jinx por lo menos Te voy buscando a ver si lleva el super y no Qué mierda Ah, es maestría 7 queen Joder, ¿en serio? Por eso entiendo que se cabreza un poquitín con el eje que llegará un poco main queen Yo estoy yendo ahí mid, pero no sé si es buena idea Cuánta amor me tienen, ¿no? Toma, junto a la boca, niña ¡No! ¡Cabrón! Puto, Rakan, ¿eh? Dios, hace muy buen combo la ulti de Rakan con Darius Te enamora Te atrae y luego ya Darius Te pilla y a la mierda Joder Vale, vale Ya tengo el Zonias, ¿eh? Vas a ir ahora por el bastón del vacío Que nos va a venir muy bien contra Darius Que el cabrón va a... Bastante tanquecillo Y gracias por el follow, por cierto, Ronnie Que no te lo dije Que yo al Darius solo le puedo meter bastante daño si está desolado, si no Vale, ahora por la Jinx voy a ir, ¿no? No parece que va la Queen Tengo ulti, ¿eh? Uy, el mar Zaharés se me da un miedo Intenta quitarle... Ahí está, buenísima, chicos Ya no me das tanto miedo Buenísima Muy buena, muy buena, Nami Oh, qué pena, qué pena La llegas a... Oh, la llegas a pillar Y ya estaba muerta y yo qué sé Ten cuidado que aquí a lo mejor hasta no flashean, ¿eh? Y todo Vale, Rakan no ulti Buenísima Uh, esas pompas Como las aprovecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy buena No sé qué hace la Jinx viniendo sola por... Ya, la hará que no estoy ya... Voy a pasar... ¿Vale? Uy... Lativo un poquito tarde Pues la Trinity con Kha'Zix está perfecta Joder, el silencio lo que dura, ¿no? No sé qué Hombre, tendrá la cuya al máximo Oh, buenísima, Nami No Dios ¿Qué cojones? ¿Lo habéis visto, chicos? Ostias Ahora comento Ahora comento Yo tiro torre de bot Como no me vengan ¿Doy a Darius también? Oh, y quería dar a Darius también Ah, está bien Dios, cómo tira esto Tan bonito Caramelo ¡Olé! Tú, ha sido la hostia Os comento Ya sabéis que la ulti de... De Malzahar Tarda un segundo en activar Se hace así Y luego... Te pilla, ¿no? Sí Pues justo ahí Le tiro el stun Y entonces me ha hecho la ulti Pero le he stuneado Y me quita el stun Ha sido la hostia, tío Qué canteo, chaval Qué puto canteo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Una cartita Coño Quiero minions Nada, chicos La verdad es que la partida A ver, al principio la he hecho Con el puto culo Pero bueno Luego ya Hasta que me voy calentando Un poco con el campeón Hacía mucho que no jugaba con él Y la verdad es que Si lo he jugado Ha sido por la skin Como os dije al principio Y me ha molado mucho la skin El personaje es súper divertido Además, si no lo tenéis Pillaoslo Porque es bastante divertido Lo paséis muy bien, ¿vale? Y pues nada más, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme a la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente